Siempre se le echa la culpa a Europa. Se oye decir que es Europa quien está marcando las directrices. ¿Qué tiene que ver Europa con lo que, por ejemplo, está ocurriendo en un día como hoy en San Sebastián? Pues nada, porque al final siempre echamos la culpa al que no está. Esto es ley de vida, es ley del humano, es decir, el que no está se lleva la galleta. Europa lo único que está intentando regular es un tema de sostenibilidad y movilidad, la famosa agenda 2030-2050, y luego cada país la tiene que gestionar en su origen. ¿Qué ocurre? Que en España queremos correr mucho, pero no lo estamos haciendo bien porque somos los que más tenemos que perder. Si somos el segundo país constructor, pues Europa dice esto, pelea, que tiene que haber una agenda mucho más larga, y luego pues ponte a cola, no seas el cifr campeador, que no tienes nada que ganar y mucho que perder. ¿Qué pasa en San Sebastián y otras ciudades con Europa? No pasa absolutamente nada, porque ellos lo que hablan es de sostenibilidad, pero el Ayuntamiento de San Sebastián, como otros, ni siquiera diferencian si es un coche eléctrico, un coche con polución o un coche de 25 años. Entonces, guerra al coche independientemente de la motorización que tenga, por lo cual no tiene nada que ver. ¿Y lo de la zona de bajas emisiones? Porque se dice que esto es para generar zonas de bajas emisiones. Entonces, ¿qué regula Europa al respecto? Bueno, Europa está regulando que para ciudades de más de 50.000 habitantes tiene que haber una zona de bajas emisiones. Pero una zona de bajas emisiones, Europa lo que no estás diciendo es cuántos kilómetros cuadrados tiene que tener esa zona. Posiblemente, en la inmensa mayoría de las ciudades de nuestro entorno, ya hay zonas de bajas emisiones sin llamarlas de esta forma. Porque habitualmente, en casi todas las ciudades y pueblos, el centro del pueblo, el centro de la ciudad, ya suele ser, pues, peatonal. Y, por tanto, ya tienes una zona de bajas emisiones. ¿Qué ocurre? Que pasó en Barcelona, la zona de bajas emisiones que ellos crearon, fue prácticamente toda la ciudad. Pues, bueno, los tribunales la han tirado para abajo, porque era totalmente desproporcionada para las necesidades de la propia ciudad. ¿Qué ocurre en San Sebastián? Donde la propia concejala dice que no hay un problema de polución y de tráfico puntualmente. Eso era antes. Ahora, puntualmente no lo hay, porque gracias a sus obras, gracias a sus cambios de dirección, pues, prácticamente tienes atascos en cualquier época del año. Por ejemplo, un casco viejo, como el de Bilbao, como el de San Sebastián, sin ir más lejos, ¿podría ser el equivalente a esa zona de bajas emisiones? Podría ser. Podría ser. Podría ser, sí, podría ser, porque no te está definiendo cuántos kilómetros. Y, de hecho, pues, llevamos muchos años, por un tema, pues, de seguridad, por un tema de, bueno, pues, que son calles más estrechas, etcétera, de, bueno, pues, de poner pegas al vehículo en esas zonas. Tienen que entrar los residentes o cargas y descargas, porque también tenemos que tener en cuenta que los vehículos tienen que entrar. Hay restaurantes, hay casas, la gente tiene que, hay supermercados, la gente tiene que nutrirse de víveres y de género para poder vender.